¡Por favor, por favor, Santiago! ¡Por favor! Mira, Caterina, ya me tienes cansado. Me tienes mal de la cabeza. ¿Qué quieres? ¿Tienes una casa? ¿Tienes un cauto? ¿Qué es lo que más quieres, ah? Yo solo quiero que me ames y que no me maltrate. ¡Yo estoy embarazada! Mi desamor, mi desamor. Mi desamor no existe, no existe. Que te quede claro que eso no existe. Estoy arrepentido de tener un hijo contigo. ¿Sabes qué? Mejor me largo de aquí. Voy a hacer mis cosas. ¡Santiago! 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 ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te sucede, Caterina? Siempre es lo mismo contigo. No me dejan dormir un solo momento. No me dejan tomar mis tragos. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que me ayudes con el niño. Está que llora mucho y tengo que acabar de arreglar la casa. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Déjame un solo momento solo. Tengo que escucharte de noche, de día, 24 horas. ¡Maldita se da! ¡Uno no puede tener paz! Pero, ¿tú qué estás haciendo, chico? Ah, eres muy inteligente como tu padre, ¿no? ¿Te gustan esos aparaticos? Ah, ¿sabes qué? Hoy día tú vas a aprender a manejar uno de esos. Vamos. No, papá. ¿Cómo? ¿Y no lo estás dibujando? Nos vamos y punto. Mira, papi, yo te voy a enseñar cómo se usa este juguetico, ¿sí? ¿Estás claro? ¿Listo? Pila, tienes que ser inteligente como tu padre. Mira, aquí tengo una presa. Ey, 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 ey. Mira, papi, tengo un juguetico para ti, ¿sí ves? Esto es así de simple. ¿Tú lo ves para ti, sí ves? Así de fácil. ¿Listo? Ahora te va a tocar a ti, ¿sí? ¿Viste? Ya aprendiste cómo se hizo. Ahora te va a tocar a ti. Quiero que lo hagas, ¿sí? No, papá. Eso es de gente mala. ¿Cómo que no, papá? De esto tienes que vivir. Tienes que aprender a hacer las cosas bien como tu padre. ¿Listo? Ahí, tranquilo, respira. Buscamos una presa. Mira, mira, ahí viene una presa. Un lindo gatito. Te toca, te toca, papi, ¿ya? Dale, vamos, anda. Anda, anda, conmigo. Dame la cartera. Dame la cartera, suéltala. Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. Suéltala. Papi, vamos, vamos. Dame la mano. Mami. Mamitica. Mira que tengo muchas ganas de estar contigo. Santiago, otra vez estás tomado. Pero eso que tiene que ver, mami. Tú eres mía y de todas maneras, de todas formas, te voy a hacer mía. No quiero. ¿Pero cómo que no quieres, mami? ¿Acaso tú estás con otro hombre? ¿Qué es lo que te sucede? No, pero ya estoy cansada de que me golpees. Además, está aquí el niño. Eso no me importa. Le voy a enseñar a ser un hombre de verdad. ¡No, Santiago, por favor! No, el niño Santiago. No, por favor. ¡Toma! ¡Cállate! ¿Pero qué me estás viendo? ¿Qué no ves que vengo con hambre? Sí, tuveme la comida. Y rápido. Me cambiaste esa cara. ¿Pero qué tú crees que yo voy a comerme esto? Es que no hay más. No has comprado comida, Santiago. ¡Pero no es culpa de mí! Las cosas no me están saliendo bien. ¿Qué quieres que haga? ¡Pues búscate un trabajo decente! ¿Me estás juzgando? ¿Tú me estás juzgando a mí? ¡Ah! No, 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 no. ¡Párate! ¡Párate! ¡Otra vez, no, Santiago! ¡Por favor, por favor! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡Vol! 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 ¡Ya no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué? ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡¿Pero qué hiciste, hijo?! ¡¿Qué hiciste?! ¡No te riré, por favor! ¡Mi amor, despierta! ¡Perdóname, mi amor! ¡Hijo! ¡Hijo! Perdóname, Dios mío Estoy arrepentido ¿Por qué mi hijo, mi esposa, por qué no a mí, si yo era el malo? ¿Por qué?